Yo para colmo estoy más nerviosa todavía porque tengo el tema de la nena con la camarita. Ya la compré. No es tan cara, la verdad. No sé, hace dos días que empezó a trabajar Sofía con la cámara. Ya le entraron 72 dólares con 50 centavos a la cuenta del Banco Francés. Eso es más que lo que cobra mi suegro de jubilación por mes. Al final la nena nos va a mantener a todos. Ay, si pudiera trabajar más tiempo ganaríamos el doble. Lo que pasa es que ella tiene que mostrarse un poquito por internet cuando el padre se va a jugar al truco al club porque si no nos mata. Ella lo único que tiene que hacer es mostrar las tetitas cuando unos gordos que se conectan en el net meeting que nunca sabré qué es. Cuando empiezan a babearse ella tiene que mostrar. Ayer la veía actuar y me puse a llorar. Me dio como una cosa. Sofía, dale, apurate que tu papá ya salió. Mirá que si entra de nuevo y nos ve a las dos nos mata. Sofía, no te maquilles tanto que me parece que la gente te quiere ver más fresquita, más jovencita. Te pongo la cámara arriba de la impresora. Yo no la toqué, está como la instaló tu hermano. Apurate que te pongo la música, Sofía. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y al que está mirando esto de acá en adelante, esta va a ver, esta gordo piloto.